Te voy a contar la última hora de Olga Moreno. Preocupación máxima en la organización de supervivientes. Te lo voy a contar. Te voy a contar el por qué. Ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, como sabéis, 18 de junio y tenemos una última hora bastante preocupante. Ahora mismo en Honduras, donde están todos los concursantes que van a empezar el próximo jueves en el superviviente All Star. Hay una preocupación máxima. He podido hablar porque ahora mismo allí es de madrugada. Cuidado, de madrugada. Pero es verdad que pude hablar ayer tarde-noche. Noche ya tarde. Y la verdad que la preocupación es máxima. Yo creo que va a salir alguna información en cualquier momento, en cualquier medio de comunicación. Yo he podido hablar con mi garganta profunda en supervivientes. Sabéis que tenemos muy buena información de supervivientes. Así lo hemos demostrado con todo lo que hemos hablado de supervivientes. Nosotros no hemos contado tampoco mucho. Contamos sobre todo en las primeras semanas el tema de Carmen Borrego. Acertamos en todo, evidentemente, pero más que otra cosa porque tenemos información directa. Y ahora la información que nos llega es de máxima preocupación. Ese sería el titular. Os voy a contar el motivo, os voy a contar el porqué de Olga Moreno. Olga Moreno no está pasando ahora mismo por su mejor momento. Te lo voy a contar, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para posicionar este vídeo. Y también, oye, de camino también estás reconociendo mi trabajo. Y después, que vas a tardar nada, un segundo, dos segundos. Le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a mandar a partir de ese momento mensajes cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en esta información que la verdad a mí me ha dejado preocupado. No lo he querido tocar porque así me lo pidieron. Ayer por la tarde-noche cuando hablé con Garganta Profunda, pero un mensaje. Ahora mismo es de madrugada. Ahora mismo es madrugada allí en Honduras. Y he recibido un mensaje hace cuestión de 25 minutos. Media hora. Donde me dice, Diego, cuéntalo si quieres. Cuéntalo si quieres porque creo yo que va a salir esa información. Y lo mismo esta noche cuentan algo. No sé yo si van a mezclar lo de Superviviente All Star con tal. O a lo mejor no cuentan nada porque levanta un poco y lo dejan ahí. Pero ante la duda yo lo voy a contar antes de que me pisen esta exclusiva. Olga Moreno cogió el vuelo, lo sabéis, la madrugada del domingo al lunes. Entonces, en ese vuelo se le vio, bueno, más o menos bien. No era tampoco la alegría de la huerta, pero bueno, más o menos estaba bien. Más o menos. Estaba ahí hablando con uno, con otro, tal. Pero cuando llegaron ya al campamento base, al hotel, al hotel donde primero se queda, se llama Palma Real. Hotel Palma Real. Yo lo conozco porque he estado allí. He estado fotografiando en alguna que otra edición a los concursantes. Y ahí se ha venido abajo. Ahí se ha venido abajo y la organización, la productora, los que están allí, temen... A ver, a ver cómo lo cuento para no levantar tampoco una... Oye, falsas informaciones, porque es una información real, pero depende cómo lo cuentas y a lo mejor puede parecer. A ver, psicológicamente, Olga Moreno está muy afectada. Ellos no saben, y así lo hablé ayer tarde noche, ellos no saben si es por ese encontronazo en el aeropuerto de Madrid con Marta. No lo saben, que ellos creen que no, pero no lo saben. Es verdad que ese momento, a lo mejor, no se vio porque ella no reaccionó tampoco malamente ni nada. Pero, oye, lo llevas por dentro. Y nunca te hace gracia encontrarte a una persona, sobre todo de la manera que se lo encontró provocando. Sí, porque al final Marta Riesgo lo que fue es a provocar, directamente a provocar. Y claro, en ese momento tú a lo mejor, pues, bueno, tu cuerpo te dice e intenta no caerte porque hay cámaras y tal, e intenta ser lo más disimulado que uno puede. Pero claro, al final, en ese avión, que son muchas horas, aunque pegues cabezadas, porque al final duermes, vas en primera, bueno, vas cómodo dentro de lo que cabe, pero llega un momento que, oye, que se te viene esa imagen. Y sobre todo el problema es que tú no sabes lo que están hablando aquí en España. Claro, tú no sabes qué es lo que ha pasado realmente. Tú sabes que tú has visto a Marta Riesgo, te ha preguntado esa serie de preguntas, que eran todas preguntas para provocar, pero tú no sabes realmente lo que está pasando aquí en España. Puede ser eso. A mí me dicen que ellos creen que no. Pero es verdad que Olga Moreno está en una actitud, ¿cómo lo diría? Con las pilas agotadas. Pilas agotadas. Yo creo que esa es una buena expresión para resumir lo que me han contado. Pilas agotadas. Y todavía no ha empezado. Es verdad que este superviviente es un superviviente un poquito más light, pero vamos, un poquito más light porque va a ser menos tiempo. Pero va a ser igual o más duro de lo que ellos han vivido. Es decir, que no se crean que allí van a ir a la playa, al Caribe, un mesecito de vacaciones. No, no. Va a ser bastante duro. Por lo que a mí me dicen... Bueno, me han contado dos cosas. No la quiero contar porque al final vamos a romper la magia también de un juego. Pero me dicen que bastante duro. Y que ellos temen de que Olga Moreno no dé lo que ellos esperan que dé Olga Moreno. No tiene nada que ver con ninguna discusión ni malos rollos entre los concursantes que ahora mismo están allí en el hotel, en el Hotel Palma Real, en Honduras. Porque no ha existido tal... Es decir, no ha habido bronca, no ha habido discusiones. Más allá de las cuatro tonterías que pueden surgir. Pero tampoco hasta este momento. Vamos a ver el día de hoy que empiezan a grabar. Hoy empiezan a grabar ya. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque claro, ahí vamos a recordar que Olga Moreno tiene ahí a varios que le van a dar. Estoy completamente seguro que para eso lo han llevado. Pero la organización, la producción del programa, teme mucho el estado de Olga Moreno. No tiene nada que ver el estado de Olga Moreno. En esta ocasión con la de hace varios años, cuando ganó Superviviente. Para que veáis cómo cambia todo. Última hora. Olga Moreno, preocupación máxima en la producción del programa, en los organizadores del programa, porque ven a una Olga Moreno con las pilas totalmente agotadas. ¿Qué va a remontar? No sabemos. Sabemos que estas cosas que son realmente de cabeza, más que físico, porque físico no tiene por qué estar agotada, son cosas que, oye, a lo mejor durante el día de hoy, que ahora mismo son casi las seis de la mañana, ¿no? Serán, sí, casi las seis de la mañana en Honduras. Oye, a lo mejor en el día de hoy, pues levanta, 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 y nos encontramos el próximo jueves con una Olga Moreno fantástica. Pero que sepáis que ahora mismo la organización teme muchísimo por Olga Moreno. Preocupación máxima, así me lo han dicho, y yo aporto a eso pilas agotadas. Quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece esto, qué os parece que haya llegado de esta manera. Si tiene algo que ver lo de Marta, yo no lo sé. Yo la verdad no me puedo mojar porque no lo sé. Quiero que me lo dejéis aquí en la caja de comentarios, con respeto, con educación, como siempre. Y nosotros, quieran o no quieran, seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.